Soy ese morro de nueve que se sube al azotea Para no escuchar a mami y a papi cuando pelea Mi primer empleo fue en una puta pizzería Y mi único amigo de ahí y ahí trabaja todavía Solo los artistas van a entender esta rima Cuando la inspiración llega te le revuelcas encima Estoy seguro de que nadie me va a entender esta rima Porque no la he escrito todavía Y es que solo en aguas calmas el reflejo puedes ver Pues nunca se trató de olvidar sino de aprender Yo me divorcio de mi pasado y ya no con rencor Sino diciéndole adiós al amargo trago Y es que qué bueno que tengo flow Si no lo tuviera tendría que hacer esto igual a como lo hace cualquiera Seguir el molde y falsificar mi carrera Por ahora ser quien soy me llena y no hablo de la alacena Tu presencia me hace falta como un buen coro Esta rola unos son buenos con la pluma Otros son buenos con pistola Divagar tanto me emperra Sabías que no había respirado desde la rima cerca de mi carrera Si al final importara más que el proceso Se venderían los orgasmos Y me temo que a buen precio Si existe yo me apunto A la idea de que podemos pensar diferente Y desayunar juntos Para ser honestos yo no necesito un Porsche Sabes cuánto dinero usaría en quitarle un puto golpe Siempre quise ser temido en la calle y en el hip hop Hasta que le pegue a alguien más débil que yo Soy un irreverente más luego recapacito Esta canción si va a llamar vayanse al pito Pero creo que valgo más haciendo bien hacia la gente Defendiendo al idiota del ojete básicamente Al final vale la pena día tras día Pensando en una rima solamente en esa rima Yendo por lecho tal vez comiendo tortillas Compartiendo una bien fría Y no dejo de pensar en esa rima Y entonces llega la pista para esa rima Y escribo y escribo y escribo y escribo más líneas Luego no se ven tan bonitas Luego las tiro y me voy por unas abritas Me interesa más un documental sobre avestruces Que la vida del glamour de ser un trapstar y sus luces Pero si soy rapero y no soy rico no me escuchan Y eso como coño va a ser mi culpa Hay quien no sabe de lo que hablo Y hay quien cree que eso es mentira Pero vine a cambiar cosas y a plantar una semilla Escucha la siguiente rola y compara con esta Y te veré de nuevo a ti escuchándome en la fiesta